Amigos de Tiempo del Hincha, ¿qué tal? Un saludo muy pero muy especial para ustedes. Bienvenidos nuevamente a una de nuestras editoriales y el agradecimiento por su conexión a los partidos del fin de semana. Hoy especialmente hablar de ese Deportivo Cali Pereira que fue un muy buen partido, un partido dinámico, un partido de momentos para el Deportivo Cali con un instante de algunos minutos donde el Pereira reaccionó y lo complicó. Me parece que el Cali lo gana bien porque hay algo que este equipo viene mostrando y es una coñonía entre lo que se dice y lo que se hace. Acuérdese que antes del partido y en la rueda de prensa previa a este juego frente a Pereira, el técnico Alfredo Arias dijo esto, recordémoslo. Nuestra idea es ir a la cancha de Pereira a ganar, a jugar para ganar. No tenemos otra manera y no conocemos ni queremos tener otra manera. Y se mantuvo en esa porque este Deportivo Cali es un equipo punzante, un equipo que constantemente está buscando formas de ataque y que no renuncia a jugar a algo diferente a eso que sabía hacer, que es constantemente atacar, que tiene jugadores muy rápidos por banda que se proyectan bastante bien como Juan Camilo Angulo, mucho más que Arwin Andrade, que en el segundo tiempo curiosamente el Cali inclinó mucho más la cancha por izquierda que por derecha. En el primero lo hizo por derecha apareciendo algunos centros de Juan Camilo Angulo que generan algún tipo de peligro y después un remate de Vázquez que Palavecino cabecea y muy bien el portero del Pereira lo saca. Y del minuto uno al noventa el Cali intentó eso, atacar, 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 atacar. Sí, con imprecisiones, con falta de definición en jugadas clarísimas de gol, pero que constantemente se mantiene en esa filosofía de fútbol. Y es muy importante cuando un equipo logra eso porque está más cerca de conseguir los objetivos que cuando hay distintas formas a las que a veces los jugadores les cuesta mucho adaptarse. El Cali tiene esta forma y sea que este año consiga gloria, o sea que este año fracase nuevamente en los resultados, lo va a hacer con esta forma. Y el técnico se ha mantenido en eso, en que sus palabras se ven representadas en el modo de juego del equipo. Y así ha sido desde el año pasado y me parece que este año un poco más consolidado. Al menos en el primer tiempo donde vi jugar a Angelo con Marco Pérez los vi un poco más adaptados. Me parece que a Marco le faltó un poco más en la forma física, especialmente en jugadas donde lo buscaron el segundo palo y no pudo llegar, pero que seguramente la continuidad de entrenamientos y la continuidad de partidos le va a ir permitiendo acoplarse un poquito más. Algo bueno que le vi al Cali o que le he visto en esos dos partidos, indeterminadamente que al paso de los partidos de liga se van a ir sumando rivales que le van a exigir mucho más. Pero al menos en estos dos partidos no lo vi sufrir como en otros partidos del año anterior en donde se iba en ventaja y después qué problema porque el equipo terminaba sufriendo con pelotas quietas o terminaba el rival montándose en el partido porque el Cali retrocedía mucho. En esos dos partidos no. El Cali con Jaguares mantuvo al equipo lejos del área e igualmente con Pereira. El Cali termina jugando en el área de Pereira en un rival que salió después a atacarlo. El Cali de contra pudo liquidarlo y hacerle muchos más goles. Otra cosa importante y es que tiene un arquero seguro. Cuando se le ha exigido que han sido en estas dos fechas por ahí unas cuatro veces de manera clara, este portero Guillermo de Amores ha resolvido bastante bien con atajadas espectaculares. Y eso es garantía de tener un buen arquero cuando el Cali, que le puede llegar a costar a veces en la definición, pues qué bueno tener un arquero que resuelva en los momentos determinantes para que se puedan llegar a conseguir los resultados. Y como lo decía anteriormente, Palavecino sigue siendo un eje muy importante para este equipo. El jugador diferente, el jugador que logra limpiar y que con sus pases coloca mano a mano a los delanteros del Deportivo Cali. No todo es bueno a pesar de los resultados. Creo que hay muchas cosas que seguir trabajando. Por ejemplo, el tema de la salida de los centrales es un asunto preocupante porque se está volviendo crónico. Menose se está volviendo un jugador muy inseguro a la hora de salir y está dejando mal parado al Deportivo Cali. Y es una constante que trae desde el año pasado y que ha replicado en estos dos partidos, frente a Jaguares y también frente a Pereira. Y ayer, en un tramo del partido, se estaba contagiando Arias también de eso. Fue solamente un momento, pero después también hay que reconocerle a Menose que tuvo un cierre importante. Unos cierres importantes, especialmente al final del juego, donde eso sirvió para que el arco del Deportivo Cali no pasara a fugias. Eso por trabajar. Y obviamente también el tema de la definición, porque el Cali ayer tuvo tres mano a mano muy claros. Uno que dilapida John Vásquez, otro que dilapida Angelo y otro que dilapida también Kevin Velasco. Y el que entró, pues, fue invalidado y en ese sí resolvió bastante bien Angelo Rodríguez. Pero creo que son muchos más los aspectos positivos que destacar de este Deportivo Cali, que entre otras, me parece que gana con justicia por lo hecho en todo el partido porque fue más que Pereira. Para mí, la jugada de penal no es penal, porque el jugador de Pereira viene mirando el balón. Si hay un contacto dentro del área, se desliza, pisa a Palavecino, después lo suelta y Palavecino se cae al rato. Lo que pasa es que en el fútbol moderno y con ese tema de la implementación de la tecnología en el fútbol, ese tema de las intencionalidades ha cambiado bastante. Ya no es que se juzgue tanto la intencionalidad, sino que si hay falta, pues hay falta. Si hay una torpeza de un jugador, todo esto es sancionable. Que ha acabado con un poquito con la humanización del fútbol, ¿no? Anteriormente uno como que, no sé, al menos yo todavía no me adapto a este tipo de dictámenes del VAR, que a veces son bien extraños. Pero este VAR, que en ocasiones le quitó al Deportivo Cali, pues esta vez me parece que termina favoreciéndolo, más dejando en claro que no por eso ganó el Deportivo Cali, sino porque hizo mejor las cosas en la cancha. Al menos para mí. Recuerden, soy Juan C. Cortés, puede seguirnos en nuestras redes sociales de Tiempo del Incha. En Facebook estamos como arroba Tiempo del Incha. Igual también en YouTube puede suscribirse, darle, activar la campanita para que pueda ver nuestras transmisiones y cada uno de nuestros videos. También seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter e Instagram como arroba Tiempo Incha. Ese fue mi concepto. Me gustaría conocer su opinión de esto que hemos expuesto en este instante, de aquellas virtudes que tiene el Deportivo Cali, de lo que falta todavía por mejorar, y puede dejarlo aquí en la cajita de comentarios. Gracias por escucharme y quedo muy atento a lo que son sus respuestas. Hasta la próxima.